Actualidad, Actualidad, CUT Hoy en Actualidad CUT, informe especial, Comité Nacional de Paro Pasó igual que pasó en las reuniones anteriores, no hay acuerdo, el gobierno no acepta, hoy sustentó con mucho más fuerza no acepta que esta es una mesa de negociación, creemos que hemos retrocedido bastante con el discurso que hoy presentó el doctor Molano nosotros ratificamos que esa mesa debe tener el nombre de negociación y en ese mismo contexto ratificamos todo nuestro ejercicio de movilización que tenemos el 21 de marzo próximo, el 21 de febrero próximo las agendas de marzo, del 6 de marzo, el 16 de marzo y el paro nacional del 25 de marzo hemos hecho una propuesta muy clara en términos que sea una mesa para la negociación y el diálogo para construir acuerdos sociales que a ellos no les gusta la palabra negociación, lo han dicho prácticamente en forma muy escueta y muy categórica y eso marca una distancia absoluta en el ejercicio de que se desarrollen esas negociaciones absolutamente, absolutamente no se ha abierto el diálogo creemos que el gobierno ha venido con muchísimas evasivas creemos que está haciendo un ejercicio de dilatación y eso hace que ratifiquemos todo nuestro ejercicio de movilización de aquí hacia adelante no hubo acuerdo, fue un círculo vicioso repito, unas intervenciones muy complicadas del doctor Molano porque lo que ha profundizado en la discusión es toda una serie de argumentación para decir que ellos no aceptan la palabra negociación Bueno, nosotros desde FECO hemos decretado un paro de 48 horas rechazando todos los asesinatos, amenazas, atentados contra nuestros maestros y maestras, líderes sindicales por supuesto también lo que ha generado esta violencia, esto que hoy vive Colombia como es los asesinatos también de nuestros líderes sociales en todo el territorio colombiano y este es un gobierno indolente que no se ha pronunciado frente a los asesinatos y amenazas de todas y todos, de todo el pueblo colombiano a lo cual vamos a este paro de 48 horas en el barco de las movilizaciones y continuaremos apoyando cada una de las tareas que el Comité Nacional de Paro ha trazado en las movilizaciones y como es también el 8 de marzo, el 16 de marzo el 25 de marzo con el gran paro nacional de todos los sectores y el pueblo colombiano Claro, están amenazando, siguen amenazando a nuestros compañeros y compañeras precisamente hoy el Comité Nacional de Paro denunciamos las amenazas de las cuales están siendo víctimas nuestros compañeros y compañeras integrantes del Comité Nacional de Paro, a lo cual el gobierno nacional hoy hace oídos sordos frente a tomar decisiones para proteger la vida de todas y todos Lo ocurrido el día de hoy en las instalaciones de distintas instituciones de educación superior en la ciudad de Medellín, es una muestra nuevamente de cómo el gobierno continúa utilizando la violencia en vez de poder construir un diálogo con el conjunto de las organizaciones sociales que hacen parte del Comité Nacional de Paro que se vienen movilizando. Tenemos muestra que la policía ingresa por ejemplo al Politécnico Jaime Saza Cadavid el día de ayer en la noche y el día de hoy se les da la orden al ESMAD y otra serie de instituciones que hacen parte de las fuerzas policiales de ingresar a las instituciones de educación superior y ante eso sí hacemos un rechazo supremamente importante porque hemos adelantado una serie de mesas con el gobierno nacional y el gobierno continúa incumpliéndonos, continúa diciéndole al estudiantado que la única forma de que se puede solucionar este país estando en las calles y las y los estudiantes de las instituciones de educación superior vamos a continuar en las calles construyendo otro tipo de país Eso sí, vale la pena aclarar que las movilizaciones que ha convocado el Comité Nacional de Paro se han hecho en el marco de la constitucionalidad y llamamos a la población colombiana a que se manifieste de forma pacífica y masiva en las calles además para lograr esa misma solidaridad que conseguimos el 21 de noviembre y que sigue representando hoy el sentir de la mayoría de los colombianos aquí nos dijeron el 20 de noviembre que no había reforma laboral ni reforma pensional y hoy ya tenemos súper claro que la reforma laboral y la reforma pensional van y por eso vamos a volver a las calles este 21 de febrero y el 25 de marzo Paro Nacional Actualidad Actualidad Cut Actualidad 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 Actualidad